Hola, bienvenidos al Café Picante número 24 en esta, la nueva era de Acuario. Se preguntarán por qué estoy así, con una camiseta con Héctor Lavoe, comedia, porque es que me voy ya para el Carnaval de las Artes en Barranquilla, donde tengo la tarea de hacer un espectáculo con Ricardo Richi Rey. La próxima semana les traigo las imágenes, se los aseguro. Titulares. Café Picante en el inicio de los diálogos con el ELN en Quito. Odebrecht invirtió por todo lado, salpicado hasta el Putas. Godofredo y crisis del Centro Democrático, el popó debajo del tapete. El ruso Igor Basilombich y las elecciones en Francia. Noticias, noticias. Por un lado, los monjes y monjas tan díscolos del ELN al fin se metieron en el convento de clausura. Y por el otro lado parece que Odebrecht le metió plata hasta el túnel de la línea. Vamos con las noticias de la semana. Luego de consultar los oráculos nórdicos y liberar a su máxima deidad, Odín Sánchez, Paray Pablo Beltrán, miembro del convento heleno de Colombia, quien de ahora en adelante tomará el nombre pagano de Israel Ramírez, ha dado la luz verde para iniciar los diálogos con el gobierno nacional. El ciudadano Ramírez, es decir, Paray Pablo Beltrán, ha convocado a un retiro espiritual a delegados de países europeos como Suiza, Suecia, Holanda e Italia y a una jauría protectora de pastores alemanes, preferiblemente luteranos, como garantes de la agenda de diálogos que ya está en marcha en Quito. Café picante y con fuentes de alta fidelidad, confirmó que la ONU ya está preparando a su equipo de veedores, preferiblemente a motrices para que eviten cualquier tipo de bailes y huachapitas. Y con ritmo de samba se baila en Latinoamérica los alcances de la corrupción de los negocitos de Odebrecht. Recientemente se suma a esta noble lista de honorables dirigentes y contratistas al que fuera el sol inca Alejandro Toledo, que desde ya pasó a ser un notable prófugo internacional. Mientras tanto, en nuestro territorio, seguimos expectantes que se enciende el ventilador de Otobula para saber si en verdad llegó el popó al zarzo. He estado pensando que perdimos el título del país más feliz del mundo, estamos de segundos después de las Islas Fiji. Qué tristeza, nuestra felicidad. Y el que también está tristísimo es Godofredo Cínico Caspa, porque anda con una escoba barriendo popó en el Centro Democrático, metiéndolo debajo de los tapetes. ¿Cómo estará de triste que hasta se la está montando a su amo y señor Álvaro Uribe? Adelante, tiranosaurio Rex. Les habla Godofredo Cínico Caspa, última ovación de la moralidad de este país. Los terroristas santos farianos nos han armado un huracán dentro de un pocillo, por la vaina esa de Odebrecht. Ustedes en materia de repartija y plata están ganando más que nosotros, que tenemos las mayorías plebiscitarias. Eso es injusto y antidemocrático. Y en torno a este caso que embadurna de dulce melaza a nuestro adalid Oscar Iván Zuluaga y a nuestro acrisoleo partido del Centro Democrático, por primera y última vez en la vida discrepo de nuestro ser superior Álvaro Uribe, yo no veo la necesidad, majestad imperial, de pedir una investigación interna o externa a nuestro partido y nuestros líderes más limpios que el Cloros. Sería tanto como abrirle las puertas de nuestra casa a las falsas y demás conjurados. No permita que escarben nuestros éticos cimientos, nuestros sótanos como los de la casa Nariño. Su excelencia divina no muestra debilidad en esto, como no lo ha demostrado en otros casos, en defensa de nuestros buenos muchachos. Mire que si abre la puerta sería como si le dejáramos ver nuestra letrina esotérica, que solo puede ser conocida por los iniciados. Hay que esconder nuestras cagadas sin ser expuestas a la mirada torva de los extraños. ¿Y por qué se ensañan con nosotros que en materia de limpieza hasta social hemos sido los más eficaces, envidiosos? Señores, tomo el popó debajo del tapete, he dicho. Y como que también va a tocar ir a barrer popó por los lados del santismo, ¿no es cierto? También está todo el mundo tan untado y hay un problema que es que los pañales están carísimos por el cuento del IVA. ¡Fa! Este país se huele cada vez peor. Bueno, y para entender desde el punto de vista del análisis los temas de la semana más importantes, Ana María Arango zampa su criterio acá, en el café picante. Y arrancó el proceso de paz con el ELN. Llevamos años esperando esta noticia y parece que nos cogió dormidos. Igual, este país se mueve hacia la paz. Ya la gente de las FARC estaba en las zonas de concentración, montando ellos mismos los cambuches, los baños o litrinas, organizando cocinas, porque al gobierno parece que el tiempo no le dio para esa vaina. Estaban muy ocupados organizando la convención de premios Nobel o fumigando manualmente con glifosato. Pero a pesar de todo, este país avanza hacia el posconflicto. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque es que el gran logro de la gente del NO en el plebiscito fue que los acuerdos no quedaran en el bloque de constitucionalidad. Y eso lo que quiere decir es que con un poquito de esfuerzo, bueno, puede que no tan poquito, el próximo presidente nos puede dañar el caminado. Y la cosa no pinta bien, con tanto candidato de derecha sumando intención de voto. Claro que adentro del centro democrático ya hay un precandidato menos. El Partido Conservador tiene roces internos después de que Alejandro Ordóñez pidió que se declarara la oposición abierta al gobierno Santos. Y adentro de Cambio Radical, los delfines siguen agarrados, aunque Vargas Lleras, estrenando a Podo, salió fortalecido de su garrotera con Venezuela. Ahí lo que es curioso es que solamente suenen los candidatos que se oponen a la paz. ¿Será que nos convencieron de que lo importante para este país son otros temas? Pilas. Porque eso es lo que les interesa a quienes quieren que retrocedamos 8 años o 16. Gracias, profe Ana. Y en el mes de mayo habrá elecciones en Francia. Todo parece indicar, por desgracia, ¿no es cierto?, que eso va a quedar en manos de la derecha o de la ultraderecha. Son más o menos parecidos. Pero hay una opción nueva con un candidato socialista que se llama Benoît Hamon. El análisis internacional desde Siberia, aquí por los lados de la sabana de Bogotá, con nuestro especialista en el tema, el señor Igor Vasilonvich. El análisis internacional desde Siberia, y nos ha dado un poco de café picante. para subirnos la nota. Y el que sí está con la nota arribísima y en la calle con la gente es el compañerito John WhatsApp que anda recogiendo firmas a ver si se puede sacar como Pepa de Guama a Peñalosa. ¡Adelante camarada! En nombre de la sabiduría alemana de Carlos Marx y de Van der Hammen, que también es reserva ideológica, salgo a la calle para el que la camina a recoger firmas. Contra el volardo y sus intereses compuestos, contra la elevación arribista del metro, firme. No a las mezcladoras, sí al mestizaje. Venga compañero que yo no le pido la cédula para mandarlo a la URI, sino para revocar a Peñalosa. ¡Abajo el cemento multinacional! ¡Viva el ladrillo local! Por la defensa de los chircales, firme. Contra la carestía del éxito, vendedores ambulantes. Contra el cambio radical, estabilidad laboral. Desmovilización y revocatoria ya de doctor falso positivo. Bogotá merece un acuerdo de paz. ¡Fuera Bobolitro! John Wassap hace parte de los 743 grupos de izquierda que recogen firmas para sacar a Peñalosa. ¡Qué lindo ejemplo de unidad y de solidaridad entre la izquierda! ¡Café picante! Conteneos y regocijaos porque llega el momento solemne de la inteligencia superior. En este momento estamos contratando diseños por más de 300 mil millones de pesos. Yo no creo que nunca en la historia de Colombia se hayan contratado tantos diseños, porque cuando llegamos aquí no solamente encontramos una ciudad con una crisis financiera monstruosa, sino que no había diseños de nada para poder emprender grandes obras de futuro. Pero mire la cámara, mi niña, que vaina tan divertida, insólito, refrescante, reverberante. ¡Café picante! Y no podíamos dejar de incluir, como siempre, nuestra encuesta hecha por Julieta Penagos, la señorita Huila, vía fast food. Aquí está. ¿Alejandro Ordóñez presidente? Nunca. Sería el colmo. Que tuviéramos de presidente un tipo tan satírico, tan peleón, tan vengativo. Es la persona más mala que hay, incluyendo a Uribe. Ellos dos son iguales. No, porque considero que no tiene clara la visión de creer en Dios como algo que lo esté. O sea, no lo está guiando bien. Realmente no lo está guiando bien y como creyente puedo decir que no lo apoyaría. Sí, es mi paisano y conozco mucho de la familia de él de Zapatoca, porque un tío de él fue cura de mi pueblo. No sé, es como una mala persona, ha robado mucho, estuvo en complicidad con Uribe y que es una mala persona. No, ni pensarlo, sería absurdo. No hay que hablar del mal. No, ¿por qué no? Por mal procurador. Es que también es muy extremista. Y en un país no podemos ser extremistas. En un país manda el centro. Tanto para izquierda como para derecha. Y en la religión también lo sesga mucho. Alejandro Ordóñez no creo que tenga ese carisma para ser un gran presidente. Jamás. Pues para lo que es, no le dieron tanto palo en la calle. Bueno, vamos a nuestro consultorio psicosentimental con la psicoterapeuta Analiza, que ha recibido en esta oportunidad una carta de una señora que es firma con el seudónimo de Mariana Min Cultura. Siga, hija de Freud. Bueno, en esta ocasión me escribe una paciente, una dama que firma como Mariana Min Cultura. ¿Quién dice? Yo mando en la cultura de este país y como soy tan culta y educada, he decidido bajar el presupuesto nacional para la cultura en un 14.2% en el 2016. Y para el 2017 estamos viendo cómo bajarla más. Ay, tan querida. El problema es que tengo sentimiento de culpa, pero ¿comparto la decisión del gobierno? ¿Qué hago? Doctora Mariana, en su caso el sentimiento de culpa, si me entiende, y la angustia, no son negativos. No, no, no. Todo lo contrario. Es positivo de alguna manera que usted se dé cuenta que está destrozando el futuro de la cultura en este país. Haga de ese sentimiento de culpa una toma de conciencia. Realmente la pregunta sería, ¿usted sí se siente culpable o usted es cómplice de la olla en la que se encuentra la cultura? Sigue Mariana. Sé que mi accionar es egoísta y tengo malestar, pero no me atrevo a irme en contravía de mi alter ego porque me tocaría renunciar. Aprovecho para contarle que en Bogotá hay un loco que quiere quitarle aún más plata a la cultura. Qué raro, ¿no? Pues querida Mariana, si usted no quiere que la culpa se le vuelva tóxica y aún más patológica, usted tiene que reaccionar. Tiene que de alguna manera responsabilizarse de su conducta, ¿me entiende? O sea, de alguna manera quizá lo que yo puedo ver acá es que le falta altura para ver qué es lo que sucede. Le falta un poquito de calle, eso. Por ejemplo, hay que saber qué pasa con el teatro, sí, con el teatro. Porque dicen por ahí que a ustedes esos teatreros le parecen una cantidad de gente desparpajada y revoltosa. Que los 755 grupos de teatro que hay en el país la tienen hasta aquí. Mejor dicho, yo por lo que veo aquí es que usted tiene que darse la pela interna para lograr que la cultura no se vaya al desván y al olvido. Mira que decenas de personas viven de la música, del arte, de las plásticas, de la literatura, del teatro. O sea, vea eso, la verdad. Y bueno, y en cuanto a lo otro, a ese loco de Bogotá, yo le cuento que en nuestros archivos aquí hay un dato importantísimo. Aparece como un caso perdido de insania. Termino, María. Soy consciente de mis limitaciones. Deme una luz. Pues, querida Mariana, min cultura. ¿Usted realmente va a hacer algo por la cultura? Sí, yo le aconsejo que salga de vez en cuando de ese sistema, ¿sí me entiende? De tanta firma. Sí, deje de ir a tanta cena con Presidencia o con el Colón, con su amigo ese, Manuel José. ¿Por qué no terminamos esa faena de acabar con la cultura? Mariana, ¿qué opina? Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero recuerden, recuerden que esto hay que financiarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ahí está nuestra cuenta de ahorros de Bancolombia, aquí están los números donde ustedes pueden contribuir con lo que quieran. Tenemos también, evidentemente, la billetera de Bitcoin y tenemos la posibilidad de hacer pagos y donaciones por PayPal. Ustedes nos escriben a cafepicante arroba gmail punto com. Los esperamos dentro de una semana y con permiso, yo me piso porque me voy pa' Curramba. Café picante.